¿Qué tal? ¿Cómo están mi gente por acá? Saludos, como siempre, trayéndoles información de lo que está ocurriendo en el territorio nacional. Y bueno, como que algunas cosas aún no las ha entendido mucha de la población salvadoreña, ¿verdad? Como por ejemplo que en nuestro país de Salvador ya no se permite ahí andar haciendo, como se le dice en buen salvadoreño, deschongue, ¿verdad? Eso ya no se permite. Las autoridades andan pendiente, andan ojo al Cristo. Ahora hay una sección, una unidad, mejor dicho, de la PNC, la cual se dedica directamente a poder atender las denuncias a través de las redes sociales. Y pues resulta que se ha dado una denuncia a través de las redes sociales y en este momento se está pidiendo que se le dé captura. Así piden, que le den captura, ¿verdad?, a esa persona que están viendo ahí, la cual estaba, ahí la ven ustedes con un galón de agua, la cual arroja, ¿verdad? Sí, no la botella, no el galón, sino el agua arroja a un motociclista. Este motociclista se encontraba denunciando que el motorista de ese camión, bueno, andaba haciendo maniobras peligrosas, ¿verdad? Quizás se le metía a los vehículos, andaba quizás ahí en zigzag haciendo sus maniobras, ¿verdad? A la ley del más vivo, como ya conocemos en nuestro país de Salvador, en la aglomeración de vehículos, o mejor conocido como las trabazones, quizás ahí él quería, bueno, adelantársele, metersele, cualquier cosa, ¿verdad? No sabemos exactamente qué es lo que andaba haciendo, pero este motociclista estaba alertando, estaba denunciando lo que, a través de un video, ¿verdad?, lo que ellos estaban haciendo, y mostrando también placas y todo, ¿verdad? Y pues bien, no le gustó, no le gustó, así es que no le gustó tanto al motorista como a, y ese que ven ahí en pantalla, no es el motorista, sino que es el, el ayudante, ¿verdad?, en este, en este camión, y pues resulta que viene y le tira el agua, así le tiró el agua, y le, el joven de la motocicleta le dice, mira, esto va para las redes sociales, lo voy a subir, y bueno, ya saben que cuando es una denuncia, esta unidad de la PNC, bueno, da seguimiento, por lo cual en este preciso instante, yo estoy, en este preciso instante, perdón, yo estoy más que seguro que ya le están dando seguimiento, y vamos incluso a verificar en la PNC si se le ha dado, ¿verdad?, al seguimiento, o si ya está la captura, o algo, bueno, pero en este preciso instante, vamos a ver acá la denuncia, y la denuncia es esto, bueno, veamos acá, miren, miren, vamos a ver el video, es lo primero que vamos a ver para que ustedes se den cuenta, o sea, yo no sé, ¿verdad?, como les dije, las personas piensan que quizás está jugando el presidente de la república, Nayib Bukele, o las autoridades, no sé qué es lo que piensan, ¿va?, que no les van a hacer nada, que son intocables, bueno, no han entendido el mensaje, por ejemplo, que da a cada momento tanto el presidente de la república como el ministro de seguridad de que ningún acto de intolerancia se permite ya en la sociedad de nuestro país de Salvador, ni la delincuencia, bueno, veamos esto, mis amigos, véanlo por acá, este video. ¡Sigue por puto en esta puerta! ¡Es más para redes, brother! ¡Dale! ¡Adiós! ¡Nadie, te has hecho nada! ¡Nadie, nadie! ¡Nadie, por puto en esta puerta! ¡Es más para redes, brother! ¡Dale, seguidlo! ¡Adiós! ¡Nadie, te has hecho nada! ¡Nadie, nadie! Bueno, ahí escuchan, ¿verdad? Yo, al principio, no sé si me equivoco, voy a escucharlo una vez más, porque yo oigo como que se dice, y después dicen que por gusto les dan vuelta, algo así, como que menciona a esta persona, oigamos, tal vez me equivoco, vamos a oír. Dicen que por gusto les dan vuelta. Sí, algo así, ¿verdad? Y dicen que por gusto les dan vuelta, y después le tiran lo que es el agua. Y le dice, además, que él no le ha hecho nada, ¿verdad? Y que lo va a subir a las redes. ¡Dale, subilo! Le dicen. Bueno, entonces, ahora que se atenga, como se dice en buen salvadorino, las consecuencias, porque las autoridades no van a dejar pasar esto, ¿verdad? Es otro acto más de intolerancia, y no se va a dejar por parte de las autoridades. Estoy más que seguro que se va a investigar. Vamos a ver acá, esta era la denuncia. Miren, esto es lo que se mencionaba por parte de esta persona. Ella decía lo siguiente. Un incidente vial se registró en la intersección del Boulevard Venezuela y la avenida Las Camelias, en San Salvador, cuando un motociclista fue agredido por el copiloto de un camión, y menciona por acá la placa C-124-478, quien le lanzó agua en represalia por haber denunciado al conductor del vehículo por manejar de manera imprudente. Ahí está dando a conocer eso, ¿verdad? El motociclista estaba documentando las maniobras peligrosas que realizaba el conductor del camión, lo que generaba riesgo en la transitada intersección. Tras percatarse de lo que hacía el motociclista, el copiloto del camión, evidentemente molesto, decidió arrojarle agua al cuerpo y ultrajarlo. Eso es lo que vimos en el video, ¿verdad? Que quedó documentado. Además, se menciona, vas para las redes sociales, viejo, lejos. Bueno, yo alcancé a escuchar brother, ¿verdad? No sé. Y independientemente, si sea viejo o sea brother, la cosa que iba a subir ese video a las redes sociales, sí, va a ser encontrado por la PNC. Fue lo que dijo el joven agredido. La víctima pidió al viceministerio de transporte y a la PNC que tomen cartas en el asunto para evitar que más conductores imprudentes continúen provocando accidentes viales por su falta de conciencia. Ahí está el llamado que hace el joven motociclista a las autoridades. Y bueno, veamos. Como se los mencioné, mis amigos, quiero que me dejen en sus comentarios qué es lo que piensan referente a eso, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, vamos a ver si ya se hizo algo. O bueno, tal vez más tarde, ¿verdad? No sabemos en qué momento ya la PNC informa referente a este caso. Así que veamos por acá qué es lo que dice la PNC. Vamos a irnos a la cuenta. Aquí específicamente de la PNC. A ver si tenemos algo referente a este caso. Vemos acá. Bueno, no hay referente al caso. Hay otras informaciones, ¿verdad? De que la PNC está investigando. Que la PNC está vigilante de lo que son... Por ejemplo, vemos acá en Aguachapán. Utilizamos, dice, todos nuestros recursos para garantizar la seguridad de los habitantes. Mediante el sistema de videovigilancia 9-11, monitoreamos zonas de comercio y calles principales. Excelente, ¿verdad? Eso hace pensar al pueblo salvadoreño que se está haciendo un trabajo 24-7. Dando paz, seguridad y tranquilidad, ¿verdad? Procesamos, dice, una escena de feminicidio. Bueno, otras cosas. Hay otros temas, ¿verdad? Otros temas que se están dando. Bueno, aún no hay entonces nada referente a lo que es captura de esta persona, la cual fue denunciada por este joven, ¿verdad? Así es que vamos a... Ahí está, miren, es que yo no sé por qué hacer eso. No pueden, no aguantan carga, como se dice en buen salvadoreño. Bueno, ahora, mis amigos, vamos a ver algo más. Vamos a ver más de lo que está ocurriendo en nuestro país de Salvador. Y si hablamos de cumplimiento de justicia, les quiero mostrar por acá cómo el día de hoy también se lleva a cabo la audiencia de imposición de medidas contra Moisés Adonai Panameño Castro. ¿Quién es él? Bueno, el que está vinculado a la estructura liderada por Gerardo Quijada, el dueño de los talleres HQ Racing. Panameño es procesado, dice por acá, por los delitos de favorecimiento a la evasión y agrupaciones ilícitas. Las investigaciones demostraron que Panameño le proporcionó un vehículo a Quijada para que evadiera la justicia. Uy, yuca. ¡Qué paloma! O sea que con esto puede decir que le podía tronar, ¿verdad? Porque, o sea, proporcionándole un vehículo, digamos, el que alguien, el que no conocían las autoridades, para evadir la justicia. Bueno, ¿cómo será? La cosa es que se le complica, ¿verdad? Otro delito más. La audiencia se desarrolla en el Tribunal Quinto contra el Crimen organizado de San Salvador. Bueno, ahí tenían, ¿verdad? Estas son las imágenes del momento en el cual llegaba. Vamos a ver si se menciona algo. No, no hay audio, mis amigos, pero ahí está el momento en el cual esta persona llegaba, ¿verdad? Ahí para poder enfrentar la justicia tal cual como debe de ser. Ahí es custodiado por los elementos de la PNC para que llegue, ¿verdad? A donde tiene que llegar y no piense que se va a poder zafar o algo, ¿verdad? No, no, no. Ahí está, mis amigos. Custodiado, ¿verdad? Así es que la justicia en nuestro país de San Salvador ahora es a otro nivel, ¿verdad? Ahora, ya recordemos, se ha mencionado por parte del mismo presidente de la República, Nayibukele, y el ministro de Seguridad, que la impunidad en este momento es prácticamente nula, ¿verdad? Anda por un 5% si en casa o en ocasiones 3%, ¿verdad? Pero la efectividad anda entre el 95% y el 97%. Es decir, mis amigos, casi nadie se le escapa. Ahora, contados podemos decir con los dedos de la mano quién se le escapa a las autoridades. Podemos decir uno, dos o tres, pero ahora ya no es un negocio, ¿verdad? Para los delincuentes cometer delitos. Así es que le dice las autoridades, pum, 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 tome su pan con chumpe. Así es. Para el pueblo salvadoreño esto es... Una cosa hermosa. Claro que sí. ¿Y por qué es una cosa hermosa? Bueno, porque entonces podemos decir que se está trabajando. Se está trabajando y ahora los delincuentes la piensan y la repiensan para poder cometer algún tipo de delito. Muestra y prueba de ello es que el día de ayer fue otro día más con cero homicidios a nivel nacional. Aquí podemos ver. Finalizamos el miércoles 23 de octubre, el mes que todo lo descubre, ¿verdad, mis amigos? Así es que felicitaciones para todos aquellos, bueno, estudiantes, jóvenes, niños, los cuales ya a punto de salir o ya salieron de clase, ¿verdad? Y que ya se van a dedicar a encumbrar piscuchas. Sí, hombre, qué alegría, ¿verdad? Ahí por nuestros niños y jóvenes porque ha llegado el momento de sus vacaciones. Bueno, ¿y qué mejor es el momento para tener esas vacaciones ahora en un ambiente de paz, de seguridad y tranquilidad? En el gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele, que gracias a Dios tenemos ese nuevo ambiente, ese nuevo aire, ese nuevo clima, ¿verdad?, de seguridad de nuestro país salvador. Y esto lo refleja. Aparte de los días continuos de corrido, ¿verdad?, con cero homicidios. Así es que, ¿cómo dicen ustedes? ¿Cómo ven esto? ¿Verdad? Ya lo que sí, digno de aplaudir por parte del pueblo salvadoreño. Gran trabajo ahí el cual está realizando el presidente de la República, Nayib Bukele, y los elementos de seguridad y el gabinete de seguridad. Así es que todo esto, en primer lugar, es gracias a Dios, como siempre lo ha mantenido el mismo presidente de la República. Es gracias a Dios en primer lugar, ¿verdad? Y luego al trabajo que realiza. Así es que, ahí está, mis amigos. Así, preciso y conciso a este segmento informativo. Así es que les invito a ustedes, si les pareció el segmento informativo, compártanlo, dejen su like y nos vemos en otro segmento informativo. Bendiciones para todos. Hasta la próxima. Nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!